¿Cómo se producía por el viento? Sí, venteó y la levantó la chapa, así que ellos estaban adelante de la chapa y se la llevó por delante. ¿Saben cómo están ellos? Uno estaba bastante mal, inconsciente, y los otros dos estaban más o menos. ¿Y aquí en tu lado estaban como a 10 metros? Y estaban como a 6 metros por lo menos, porque cayeron del otro lado encima de la loza. ¿Los bomberos llegaron rápido, la ambulancia? La ambulancia, los bomberos llegaron después. ¿Muchos de los trabajadores que hay en este sector? Sí, bastante, con los del techo, sí. ¿Estaban con los elementos de seguridad, con los cascos como están ustedes? No, ellos no. Ellos estaban trabajando así nomás, sin cinturón, sin nada. ¿Ahora quedó paralizada la obra? No sé, no tenemos ni idea.